No, pero tirala bien. No, no le vas a pegar. Dale. Así como es la chantal de panda. En la boca se la va a meter. No le busques mejor. Mira aquella, vea. A ver, que así no. Pégale bien. No, me va a... Despacito, así. No, me va a... Despacito. Te lo prometo. A ver, que ni pichar. Oye, y ahí era... Ay, estamos cantando, estamos en vivo. Bolo. A ver, ayer estaba perdiendo tiempo, iba pasmado. Bolo. ¿Estiendo el dedo? Ah, caray. Hasta a mí me dijo, ché. ¿De qué? A que ya no le dije, este a mí me queda viendo. ¿De qué? Que hasta yo estaba viendo ahí, perdiendo tiempo. Es que ya llegaron como a las... Perdimos tiempo, mira. Perdiendo, viendo eso, perdimos todo el tiempo. A perder tiempo, no es broma. Es pérdida de tiempo, no es broma. ¿De qué? Porque a ver unas... Ah. Perdida de tiempo, pero todo el día. No perdí porque no tenía nada que hacer. Almorzaron, ché. Almorzamos, babo. Aquí, Mailón nos preparó rico almuerzo. Chile, chile relleno. Obvio. Pero como... Estaba aburrido. Y era pérdida de tiempo, ya regresaron. Pues sí. ¿Por eso? Porque... No, no, pero de verdad no reímos bastante. Sí, no reímos. No fue pérdida de tiempo, no reímos. Sabía que en fiesta estaba... Chistes y... Nos reímos bastante. Más con los piches. La buena chula. Sí. ¿Y qué ganaron, pues? Bueno, y... Mira, yo dije, ¿era boliche o qué era? Porque yo miraba que vos así... Arrastrada, tirabas la pelota, vos. No, pero ese poncho de barrio. Y... Y no, este me decía... Y ese boliche es, pues, le decía yo, pues... Yo voy a defender a mi primita. Es que ella pensaba que el gordo iba a batear, pues... Ajá. Es que ella pensaba que el gordo iba a batear, pues... Bueno, mira... Ay, también ustedes no saben nada. Ustedes que saben de softball. Ay, sí, ustedes no saben ni cómo se llama, si vos, porque te decimos... Pues sí, pero... Aplastadita, pensaba que... Ustedes que saben de softball. O porque te decimos vos chibolita si te llamas. No, ya no recuerdo todas las reglas. No sabemos reglas que ustedes... Ay, sí. Ay, la madre. Pero no las cumplen todas las reglas ustedes. Yo sé. Yo porque me pusieron entre la espada y la pared, ya no jugué, por eso. Entre la cerveza y el cigarro. Vale, madre, madre. Madre, madre. Madre, madre. ¿La quién? Entre el gallo. No, el gallo y el softball. Y como vi que andaban unos... ¿Qué se siente tener dos gallos? ¿Qué se siente tener dos gallos en la mano? No, ¿qué se siente tener dos gallos en medio de las piernas? Ah. Ellas ya no están... ¿Qué se siente tener dos gallos? Porque la nueva que ha salido es más suave que la nueva que ha salido es más suave que la nueva que ha salido? ¡Bola, bola, bola! No, es que aquel día me dijeron a mí, este, para yo, para comprobar también, de comprobar a ver si era verdad. ¿Y a diez? No, solo una, me somé. Y, 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 mira, la función de la maestra, ¿cómo se llama, Borja? ¡Ay, el hermano! ¡Buchelo! ¡Ay, la hermana, qué linda, los santo! Ahí andaba bien puesto el manto. Entonces, andan... ¿Entonces, por ahí? ¿Y ahí me cayó? Andan de goma, por ahí andan callados, pues. Pero los fuimos a recoger... Andan de goma, por ahí... El manto. El manto. Me cayó nada por unos segundos, pero... Un segundo, de media hora. ¡Vaya! No, no, no. ¿Y qué onda? No, no, no. No, no, no. ¿Ahora qué vamos a hacer? A jugar. A jugar softball. Yo quisiera jugar softball, pero no juego. Yo también quisiera, por ejemplo, bien bonito. Yo quisiera jugar así como esos que... A mí me gusta. Las grandes ligas, dicen ustedes. Las grandes ligas, pero... Aprender un poquito, pero no puedo, no. Lo que pasa es que todos quieren entreno, pues. Entonces usted entrena. Nosotros vamos a tecnichear, a ver. Míralo cómo agarrar el guante. No me digas nada, hijo de madre. Ahí se perdieron las llaves de las motos. De las dos. No, yo acabo de ir a la futeta. Ah, fuiste, no. Déjame decirle. Ya sé por qué lado iba Ali ya. ¿Y en las dos treinta? Míralo acá. ¿Todos con la ma? No. ¿Todos con el cue? Yo. ¿Todos con la pan? Sí. ¿Todos con la piel? No. ¿Todos con la cabeza? Sí. ¿Todos con el pe? No. ¿Todos con el cu? No. Culpable. ¿Todos con el cue? ¿Todos con el cue? Ahí está. ¿Todos con el cue? ¿Todos con el cue? ¿Todos con el cue? ¿Todos con el cue? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora, pues? De aquí me voy a detener ya. Bueno, abramos paso a... Con los testimonios. Con los testimonios. Con la hermana... Aquí. Aquí me voy a poner ya el cue. ¿Sabes quién lleva el primer papelito de la exposición? El Boris. Yo le voy a poner la pita para buscarlo. Ahí no se pasa, va. Cuando uno lo pasan a exponer. Así me recordé cuando lo pasan a exponer. Ahí me siento ahorita yo, porque si nos poníamos todos. Y los maestros no quieren que uno llegue con el papelito. Mire, yo cuando... Solo en la cabaca. Las habilidades principales llevas aquí. Pero como no quieren que ponga papelito, entonces en la pizarra lo escriben uno. Me da una pena pasar... Y le digo, no lees. Yo era tan nerviosa, vamos, que ni iba a la escuela cuando me tocaba exponer. A mí me encanta exponer. Pero cuando era de Orientación para la Vida, me buscaban a mí. No, sí, me buscaban. Ahí sí me buscaban. A mí en especial, no fui ni buena para exponer, pero lo hacían. A mí me encanta exponer. Exponerme. Depende de los temas que le den a uno. Porque vi en temas que sí me gustaban exponer. Ayer vi que andaban algo expuesto. A mí en social, me encanta. Expuestos al licor. Pero no me pongo expuesto. Aquí no quiere hablar, pero ya está regalando abrazos. Andaba medio mundo, che. La chantal. La chantal. Pues sí, Lesslie, llegaba. Y dice Marvin, mire, don Ale. Don Ale, dice Marvin, mire. Pues sí, vos, Lesslie. Aquí. Y ni se acuerda, che. Y en medio de toda la gente. Como mil gente en esa cancha. Sí. Se tocó. ¿Qué le puede, don Ale? No lo hubiera hecho. Y le digo a la Mayra ahora. No lo hubiera hecho. No lo hubiera hecho. No lo hubiera hecho. No, pero ese no fue mango. Una pelota. Es que le pongo expuesto. Vamos a ver. Y yo que bien me caí desde temprano. Casi. Ay, 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 ay. Este llega la venta de gordo. Eh, está muy pequeño. Oye, está crudo. Crudo? Oye, que... Está crudo, eh? apartate que vos pandas te van a rajar la cabeza se magulló estos mangos son de éxito bueno vamos a pasar a como primer punto tenemos la entonación del himno nacional entonación entonado andaban ayer todos los demás el punto artístico a continuación tendremos la llegada del pabellón nacional agarre la gare de la bandera en la marcha gerardo barrio me voy a acabar cabal cabal era bien inteligente Yo salía en la banda y él no sabía ni Cachipurrita, ni la banda, ni iba a ver. Yo salía en la banda pero... ¡Digamos! 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 No, aquel que dice que salía en la banda y le ponían... Bueno... Para continuar... Haremos un baile folclórico... Por la señorita... Delay... Un baile adentro con Jutepeque. ¡Todo es el Ayano Rey! ¡Para adentro con Jutepeque! ¡Para adentro con Jutepeque! ¡Para adentro con Jutepeque! ¡Para adentro con Jutepeque! ¡Vamos todos a bailar! ¡Adentro con Jutepeque! ¡Ay, vamos a bailar! Esta es la orquesta sinfónica de El Salvador... La orquesta esta... Bueno... Como punto final... Tendremos el retiro del Palayón Nacional... ¡Ah, te están probando! ¡Ah! Las tantas anteandantes... Porque esta... ¡Estíreme la pitilla! Le dice, mira... ¡Vengan para acá! ¡Estíreme la pitilla! Le dijo, mira... No, eso no es la banda... Esta ya me... Esta ya me... ¡Ay! ¡La llamé! ¡Mentira! De dialema le quedó... Hasta es roja se pone... Que se quita la... La flora... La banda porque ahí se trabó... Es la pura neta, es la pura neta... No es broma... ¡Ay! ¡Señora ayúdame! ¡Señora ayúdame! ¡Señora ayúdame! ¡Señora ayúdame! ¡Señora ayúdame! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay la gente le... Si me pasa es el comentario! ¡Este! ¡Ali! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Sí! ¿Por qué le pasa? ¡Está malo! ¿Por qué no? Es hoy... Es hoy... Si te pasa... ¿Por qué nos la pierden? La pica... Pero es lo que vamos a decir... ¿Por qué nos pasó así? Mira... Me la van a pasar... Pero para confirmar... Dime que... Que la velocidad tiene que hacérsela a una niña... No... A una niña pequeña... A una niña pequeña... Si no le pasa a la niña... Entonces... Si no pasa... Y como a vos este... Como que... Pero yo ya tengo 20 años... Pero yo no importa... Y a un niño no importa... No... Jamás, niña... Y a un niño no importa... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... ¡Cállate! ¡Ay mi amigo! ¡Cómo es una nave! ¿Y a él no tiene que saber que ha hecho? ¡Dani! ¡Cállate la cabeza! ¿Qué? Lo voy a saber adentro porque... ¿Llamos a hacer una camis? Lo que pasa que... Lo que pasa que eso... Eso depende del... Del grosor... Del grosor del cuello pues... De la proporción del cuerpo... Mi mami, antes me... O sea... Me lo hacía seguidito... Para comprobar... Para comprobar... Pero después, ya no. Ya se dio cuenta que... No, ya no quise hacérmela a ella porque ella vio que después iba. Vio maldices ahí. Que ella se la había comido. Doña la moña. Marvy, les apuesto que Boris está dirigente de ahí. Yo también. Ya, ya te lo van a hacer. Ya verá, ya verá. La diva, ahí está la diva ahorita. Que me pase, por favor. Mire, Chero, aquí hablando ya entre novas, entre caballeros. Mira, el maripón. Tíreme la pelota. Usted pasiva que usted es bien observador ahí. Es la pita con la que... Esta vez de la pita. Ustedes creen de qué Boris está virgen. Pita, pita. Venga, vamos a verlo. No, pero yo hablo... Virgen del viril, no del... Vamos a hablar de eso en el próximo. Porque se va a poner buenos temas. Vamos a hablar los de viriles. Oye, no, no, tampoco. De viriles vamos a hablar. Nos vamos a ver en el próximo. No se le olvide una cosa. Amemos a Dios sobre todas las cosas. Y pongámoslo siempre en primer lugar. Y hagan bien. Y nos vienen aquí. Se nos vienen los viriles. Se le viene. Se le viene. A usted, boba. Se le va o se le viene, no sé. Se le viene. De esa, se le va. Una canción así. ¿Cuántas veces? Sí.